... Como ustedes ven, España es diferente. ¿Qué se apuestan ustedes a que le bajamos los pantalones en plena calle a más de uno? Buenas tardes, ¿quién está bien? Por favor, es que usted no ha leído un cartel que hay ahí. No ha leído el cartel. Ahí tiene un cartelito que dice que no se puede pasar, porque la calle está en cuarentena. Es que estaba pendiente, vamos, me extrañó la presencia de ustedes y me se ha pasado de leer el cartel. Precisamente estamos aquí para que no pase nadie para allá. Por si puede contaminar, no, por si puede contaminar algo. ¿Comprende usted? ¿Usted se nota bien? Sí. No tiene usted, no se nota usted ni. No, nada, vamos, el centro de tomar café ahí en la esquina de... No sé si ponerle una de cinco. Es que yo tomo café ahora mismo, se la... No, no va a ser un vaso de agua. A ver si me puede hacer alguna razón, porque yo tengo una escuela. No, no, no. Y además tengo algo de corazón. Yo cuando me dice uno que padece del corazón, no soy capaz de enseñarle la guba que se nos va a cagar que un tío y vamos a tener una responsabilidad. ¿Usted tiene alguna enfermedad de algo? ¿Cuál es usted de corazón? De nada, de nada. ¿De nada? De nada. A ver todo eso usted. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Vamos a ver. ¿Qué lo tiene usted? 54, que voy a cumplir. Vamos. ¿Es que me va a agarrar el 6 y voy a tomar una cerveza ahí? No pasa nada, eh. Tranquilo que no pasa nada. Es que ha habido unos casos de la típica. Sí. Y hay que tomar todas las precauciones. Un momento, diga usted 66. 66. Sí. Otra vez. 66. Más fuerte. Es que yo tengo la dentadura por ti y seis mucho más. A ver. Pero eso no pronuncio bien. Pues la lengua. Si usted tiene movimiento de cuello, lo hace usted perfecto. Sí, y usted. Otra vez ya, sí. A ver. Lo que pasa es que yo estoy operado de la columna, pero vamos, estoy bien. Ah, está bien, no. Solo usted cuando asusta así. No, nada. Ah, bueno. Si levantas tú una pierna, ¿tapoco? Tampoco. Esta pierna se me he dicho un poco, debido a la misma... Sí. ¿Y la otra? La otra nada. Bueno, pues le vamos a poner la inyección y ya se puede marchar. ¿Y esa qué inyección es? Esta es la inyección para esto, precisamente para que usted se pueda marchar. Porque si no, usted tiene que ir con estos señores al hospital y va a ser peor. Venga, conforme. Quitalo de ahí. Quitalo de ahí. Quítate de ahí. Ahí mismo te ven. Ahí mismo te ven. Ahí mismo te ven. Ven, ven. Está adivino ahí. Me voy a encargar los... No, no, no. No, no, no. Exactamente. Por eso voy a advertirlo ahora. Lo voy a advertir. Usted viene por aquí para allá, ¿no? No, yo he venido de allí para acá. Pues le voy a advertir a ver por qué no lo han dicho. Tranquilo. No, no, no. Estos estaban en cuarentena, que no le han dicho nada al pobre hombre. ¿A ver todo eso usted? Más fuerte. Está bien. ¿Usted va mucho por la mañana para usted al bate, bien? ¿Por la mañana? Sí. Todas las mañanas, cuando se tome el café. Doble usted la cabececilla un poco, para el otro lado. Para arriba, para el cielo así. Ahora para abajo. ¿Se mareó usted? Día 33. 33. Más fuerte. 33. Un poquito más fuerte. 33. Más fuerte. 33. ¿Ha tomado usted algo últimamente? Una tónica. Una tónica. Nada. Había almorzado bien. Tónica. Tónica, tónica, tónica. Agua tónica. ¿Pero vamos? No, nada. No, la cuba es pequeña. No le va a doler nada. La cuba es muy pequeña. Perdón, perdón. No pasa nada, hombre. Venga. Vale, vale. El policlínico. No, no, el policlínico no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hay una orden de ministro. ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? Lo que sé. Un momento. Ya está. Ya está, vale. Ya está. Ya puede usted marchar por allí. Pero puede usted marchar. Pero bájese un poquito más, ¿por qué? Sí. Lo ponte así, ahí. Ramón, ¿doctor? Ahí está, sí. Es que si no, no va a poder marcharse. Le vamos a poner lo mínimo, lo mínimo. Igual ya nos íbamos. Perdón, un segundo. ¿Qué pasa? Sí, vamos a ver. ¿Usted de dónde viene? ¿Yo? ¿O de Sevilla? ¿A dónde voy a venir? Bueno, yo no digo que no venga de Sevilla, perdone. Nosotros somos médicos. Y lo que estamos aquí es que esto está declarado en cuarentena toda la calle esta. Y por eso está la policía y por eso es la cosa. Se basta. ¿Qué pasa? Que no puede usted seguir ahora. ¿Que no puede seguir allá, por qué? No, porque esto está en cuarentena, no se puede seguir. ¿En cuarentena? ¿Quién ha parido, coño? ¿Que quién ha parido? Es una enfermedad, es una enfermedad, es una epidemia. Ha habido tres casos de la fiebre famosa esta, la atípica. ¿La atípica? ¿A quién se viene a la ir atípica? Le vamos a poner una inyección. ¿A mí? Sí, le vamos a poner una inyección. Para que me vaya a poner una inyección, yo estoy más de sano. No, si es precisamente para prevenirlo, que se puede usted marchar. A mí una inyección no. ¿Entonces qué prefieres? ¿Prefieres ir con los guardiaos? ¿Con los guardiaos? Yo puedo ir con los guardiaos o me voy para atrás. Y no puedes ir para atrás. Es que ya no te puedes ir porque es que estás contagiado. ¿Yo qué voy a estar contagiado? Con Dios mío, mira, está ahora contagiado. ¿Que no está contagiado? ¿Qué? Que tengo un poco. Pero yo he contagiado, hace dos días que me ha hecho un análisis. Pero es una cosa nueva, que la hay en esta zona. Ah, no, en esta zona, aquí en Sevilla no hay lo que falta del agua. En Sevilla está muy sano, el sol no tiene muy sano, mi hermano. Por esa falta del agua, es por lo que tenemos esto. Pero es que es falta del agua, si yo tengo en mi casa este pitorro que los frita y sale el agua limpia. Pero hombre, va a creerlo que no, mira allí, por aquella calle de allí. Toda esa calle de allí, toda esa zona, está contagiada. ¿Y entonces por qué no habéis puesto los guardiaos allí para que no pase nadie? Si lo han puesto. ¿Y a dónde están? Pues esto es lo que me extraña a mí. Y allí se han puesto unos leteros para que nos pasen los coches. ¿A dónde? Allí, para que nos pasen los coches y todo. ¿Pero a mí que me vaya a poner una inyección? Si esto no duele. No, 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 ni habla de la peluca. Pero si no duele, hombre. No te va a doler. Esta es la inyección. Esto no duele nada. Esto es una inyección, coño. Esto es una saca, no es una inyección. Venga, déjame pasar a mí. Chiquillo. A ver. Déjeme usted tranquilo, por favor. ¿Cómo te voy a dejar tranquilo? Si el tiempo que llevas aquí no has hecho nada. No vaya más a mi vicaría, por favor, se lo pido. Pues haz algo. Nada, hago lo que yo creo oportuno hacer. No has hecho nada. José, déjeme tranquilo, por favor. No has hecho nada nada más que beber cazalla desde que saliste del seminario. Déjeme usted tranquilo, que yo lo meto con usted, por favor. No tiene que tomar esto. No me toque usted. No me toque usted. No me toque usted. ¿Cómo se puede llevar así? Que no me toque usted, por favor. ¿Cómo? Esto no lo puedes llevar tú. ¡Sinvergüenza! 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 ¡No lo he visto en mi vida! ¡Eh, eh! ¡La guardia! ¡La guardia civis! ¡Ay, ay, ay! ¡Sinvergüenza! ¡Pero hombre! ¡Sinvergüenza! ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! ¡Panaya! 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 y ahora vamos a jugar a dar un golpe de estado mixto entre la marina y la tierra es simplemente un juego en este caso yo soy un gancho marino y les pido a ustedes disculpas porque alguna vez me entraba la risa, cosa que se debía únicamente a que me sorprendía mi compinche con las cosas tan absurdas, tan estrafalarias y tan surrealistas que me estaba diciendo aquí Capitán Rivero intentando conectar con Petrolero X32, cambio ahora escucha el Petrolero X32 cambio puede venir un momento puede venir un momento la luz del favor no puede mirar por aquí que es que no veo mira usted si hay alguna irregularidad en aquel Petrolero mi Capitán aquí el Petrolero X32 me escucha, cambio si escucho pero no veo nada está muy lejos para mí hay un señor que me está ayudando está preparada la operación Pato Rojo por la línea frontal del puerto mi Capitán, cambio dígame a cuántos grados van, por favor 68 grados al tribor, cambio ponga 50 grados y cambia en derrumbo en la esquina del depósito derrumbo tomado mi Capitán, cambio un momento, por favor, siga hablando cállese, por favor, cambio el Petrolero aquel que está allí no lo ve ahí déjame un momento los géneros al pie del depósito al pie del depósito un momento hay un señor que me está ayudando porque no veo muy bien te levanta el pie ese señor que le vea yo, cambio un momento, por favor ¿quiere usted levantar el pie? la gina, la gina del norai del depósito teniente, ahora no puede levantarlo teniente César suelte el astre suelte el astre tiren todas las gallinas y las cabras que tengan en el barco, por favor soltando gallinas, mi Capitán soltando la vaca, mi Capitán soltando el caballo, mi Capitán estamos soltando todo quitando peso teniente, los hombres ranas que estén en cubierta que se tiren con aletas todos espere, espere que se tiren con aletas todos no quiero individualismo como la otra vez todos con aletas ¿me escucha? cambio ¿ve usted el hombre de ranas? ¿cuántos hombres de ranas hay? ¿eh? ¿que cuántos hombres de ranas hay? mire usted en cubierta en la parte de atrás en la parte de atrás ¿cuántos hay? yo veo tres a ver a ver, tía, que mi vista no... tiene que haber más mire usted, a ver tiene que haber al menos trece ya mande a la compartancia que hay problemas con el petrolero ¿que hay problemas con el petrolero? sí ¿qué es lo que ha pasado con el petrolero? no lo sé, pero... siéntese, siéntese, siéntese aquí si le llaman usted para hablar apriete aquí ahí y luego ellos hablan por aquí ¿eh? usted suelta para oírle suelta y para hablar aprieta ¿eh? ¿se llama? sí, se llama ahora mismo vengo yo un minuto ¿eh? ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? es que se cree que uno aquí es que se cree que se necesita uno aquí para... petrolero de X32 ahora, ahora aquí el petrolero de X32 ¿me escucha? cambia mi capitán ¿me escucha? un momento un momento un momento que ya viene que ellos han mandado submarinos 2 llamando a submarinos 3 ¿cuál es la razón de movimiento? capitán lo han llamado ya mismo mañana esto debe ser algo muy grave conteste ¿quién está en el aparato? mientras nuestro amigo espera al capitán de la operación Pato Rojo vamos a mostrarles un pequeño golpe de infantería que vimos en un parque público enseguida volvemos sigue al suelo cuidado cuidado al suelo al suelo al suelo sigue al suelo siga para allá vamos siga siga tú cubre aquí cubre aquí todo el mundo al suelo cubre venga al árbol aquel siga 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 cubre tu árbol ese de ahí venga no pa'ca calla si no da comentarios quedes ahí al lado de espaldas aquí aquí no 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 levante siga hasta acá siéntese la espalda con el cabal por abuelo que no 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 no